Continuamos desde la ciudad de Menos, desde el local Conventos de la Sociedad Agropecuaria Radio Río Branco presente aquí, recibiendo a un edil departamental que siempre le hago muestras a la frontera de que las cosas se pueden hacer y se hacen, ¿no? Y se podrán hacer, José Luis, ¿no? Te pusiste al hombro varias cosas, varios proyectos y salieron. Por ejemplo, el shopping y el casino son propuestas que salieron de todos los dirigentes pero tú les has hecho un seguimiento especial, ¿verdad? Sí, este, la, buenos días para toda la audiencia, para ustedes en particular este, un gusto estar en contacto con, con la zona de Río Branco que, con la cual además este, compartimos todos los viernes porque vamos a trabajar ahí, a la cual conocemos de chico porque fuimos a la escuela en Dragón y al liceo en Río Branco, así que tenemos raíces ahí. Un pasado en la mejor época de la vida. Sí, es cierto, hemos trabajado acá, yo creo que estas cosas hay que sacarles el rótulo de quién es el papá de la criatura y lo importante es que las cosas vayan saliendo, que se vayan consolidando algunas de estas propuestas, que se materialicen por el bien de la gente, por el bien del departamento, y Río Branco está llamado a ser, perdón, una ciudad relevante en el departamento, es junto a Acehuá, las dos localidades que están creciendo desde el punto de vista demográfico, siguen recibiendo gente que se incorpora, eso fue notorio en los años 80, ¿se acuerdan aquel gran corrimiento que hubo de gente a Río Branco que pasó de tener 7.000 a tener 15.000 habitantes? Y bueno, eso trajo una serie de trastornos, la ciudad no estaba preparada para recibir esa cantidad de población. Bueno, ahora está tomando estructura, está tomando cuerpo como ciudad, se está urbanizando de forma adecuada, creo que la ley de descentralización ha sido un gran aporte, que ha encontrado eco en lo local, en la realización de distintas obras, ¿verdad? Nosotros hemos participado en muchas de las inauguraciones, de calles, de iluminaciones, de drenaje, Río Branco tiene una dificultad importante en materia de pluviales y de drenajes, porque no tiene diferencia de nivel, entonces eso hace dificultoso, también tiene alguna dificultad importante en materia de deposición de residuos urbanos, porque ustedes recordarán que el viejo basurero municipal, atrás del matadero, tenía una gestión muy deficitaria, porque además no puede haber enterramiento, como hay en otros lugares, porque a escasos dos metros, ya la napa freática ahí, linda, con lo que es el río Yaguarón, y contaminaría de manera importante con los licidiados el río Yaguarón, y eventualmente la laguna Merín, entonces eso ha generado que haya que traer los residuos para melo, eso tiene un costo y una dificultad operativa importante, pero bueno, se han logrado algunas cosas importantes para Río Branco, ha mejorado la ciudad, y bueno, y hay enormes desafíos por delante, la inauguración en los próximos días de las salas de casino, y la materia pendiente que tenemos que es el hotel, eso es importante, la unificación del paso de frontera allí, en el mismo centro comercial, hay que resolver algunos aspectos viales que se están en proceso, el acceso... De seguridad. De seguridad, de seguridad vial. Exactamente, y la gran materia pendiente, que creo que tenemos todos como actores políticos del departamento, que es la resolución del puente Maguá, del segundo puente, para aliviar el tránsito pesado, y dejar el puente histórico, puente Maguá, de 1914, para la zona comercial y la unión de las dos ciudades. Sin dudas, es un gran desafío, ¿no? Es un desafío, que además, postergada, pero que además nos daría una gran resolución de mano de obra. Sí, también. Eso ha estado... Como es una obra binacional, ha tenido idas y venidas, ustedes recordarán que acá varios políticos de este departamento, hace unos años atrás, unos 15 años atrás, anotaron a mucha gente, ¿no? Debe haber muchas carpetas con gente, en un uso de la política que no nos gusta, que no es el estilo, y que deberíamos erradicar totalmente. Por eso es que queremos que el día que esté pronto, el llamado se haga, pero mientras tanto, no nos gusta vender ilusiones. Sí, y aparte es muy inestable Brasil en los últimos años, en cuanto a gobierno. Y ha tenido cambios permanentes de interlocutores, ¿no? Cuando usted va a hablar a la Cancillería, se reunieron con Gerardo, y al otro día se reunió con el Flaco, porque han cambiado permanentemente los interlocutores, eso genera muchas dificultades. Pero bueno, lo importante es que se ha avanzado en muchos aspectos, creo que tenemos enormes desafíos por delante en materia de salud, en materia de educación, donde Río Branco ha crecido la matrícula de forma importante, y también en materia de integración, porque hay algunos experimentos interesantes, que son educación integrada entre las dos ciudades, hay muchos estudiantes uruguayos que van a cursar al lado brasilero, y también a la facultad de pelota, así que, bueno, ahí hay todo un campo para explorar, hay que resolver mucho mejor también el tema de la documentación de frontera, que han habido reuniones en los últimos días, también cada tanto viene un delegado federal del lado brasilero que complica un poco las cosas, pero bueno, estas cosas hay que seguirlas hablando, ahí hemos hablado muchas veces con Carlos Trianón, que es el cónsul uruguayo allí, que ha mostrado disposición para resolver estas cosas, bueno, hay que seguir caminando en estos procesos, porque bueno, las fronteras son los lugares de crecimiento. Bueno, la pregunta es por qué Pablo Guarino, a la hora de elegir un candidato a la diputación, yo te veía cerca de otros, sin embargo, bueno, tú sos una persona que no sos de ultra izquierda, tampoco de derecha, ¿dónde te ubicás, José Luis? Mira, la decisión, nosotros hace 15 años que tenemos un acuerdo departamental de lo que era el Frente Liber Sereñi, y hoy, a través de los cambios que han habido en lo nacional, hemos mantenido ese acuerdo, más allá de que acá en lo departamental el Frente Liber Sereñi no se pudo mantener como tal, porque se reorganizó, ahora se creó Fuerza Renovadora, que la lidera Mario Vergara, ¿y por qué Pablo Guarino? Bueno, porque estamos en un proceso de dos cosas fundamentales, tres cosas fundamentales, diría. La primera de ellas, la política es una construcción colectiva que no solo es racional, sino también afectiva. Entonces, el crear equipos, el crear afectos, el crear vínculos de nosotros los dirigentes, pero también del electorado, que se siente identificado con una forma de hacer política, con un estilo de hacer política, con una manera de vincularnos que no solo pasa por las ideas, sino también por los afectos, los vínculos, el respeto entre nosotros. Bueno, ese es el primer aspecto. El segundo aspecto tiene que ver con una definición ideológica. Nosotros somos, dentro del Frente Amplio, el sector moderado que apuesta a una forma de hacer política con propuestas, no con la crítica contumaz y permanente a las hechos, sino elaborando propuestas, trabajando, encontrando puentes, generando puentes. Tercer aspecto, ¿por qué creemos en la renovación? en la renovación y en esa renovación encontramos, en un candidato joven como Pablo Guarino, un equipo joven, somos todos de una nueva generación en la política, el Frente Amplio lo está viviendo a nivel nacional, el liderazgo de los tres líderes históricos está llegando por la biología a su fin y en ese terreno nosotros creemos que en lo departamental también, encabezados por Mario Vergara en lo nacional, en lo departamental también hemos conformado una columna, un equipo y pongo énfasis en el tema del equipo porque esto no se hace solo, acá el que crea que hay un iluminado que va a resolver todas las cosas está equivocado, esto son construcciones colectivas y en esa construcción colectiva es que apostamos a crear un equipo renovador con técnicos con gente de todos los estratos sociales que tienda puentes con todas las instituciones de la sociedad desde acá donde estamos desde la agropecuaria hasta el centro comercial con el que nos hemos reunido innumerables veces hasta el PIT-CMT hasta los centros de la educación hasta las gremiales bueno, con todos los sectores de la sociedad a construir un departamento mejor y un país mejor en eso estamos creemos en la construcción a partir del debate de ideas de defender las ideas con responsabilidad con fuerza con seriedad pero sin agravios jamás ustedes no van a encontrar en ninguna de mis posturas en la junta departamental ni en ninguna de las declaraciones públicas un agravio ni considerar a los demás partidos del departamento del país enemigos son adversarios políticos con los cuales tenemos que construir juntos en el marco de las diferencias construir juntos un departamento mejor ya vamos a seguir con José Luis Silvera vamos a una pausa ahora si Sergio vamos a estudios y después seguimos seguramente hablando ya de lo que va a ser la presencia de Graciela Villar el viernes ahí en esa zona del departamento de Cerro Largo volvemos en minutos nada más desde el local convento del agropecuario del 10 al 13 de octubre edición 91 de la Expo Melo 61 de la Expo Melo 61 de la Expo Melo 61 de la Expo Melo 28 de la Expo Melo 28 de la Expo Melo edición del Estribo de Plata muestra ganadera agroindustrial y artesanal Radio Río Branco en la Expo Melo 2019 muy bien bueno con este tema de Canario Martínez de fondo seguimos en la 1360 Radio Río Branco ya las 11 viene Fernando Candiota con su espacio agropecuario desde el local conventos y seguimos con José Luis Silvera Edil Departamental del Frente Amplio la visita de la candidata a la vicepresidencia de la fórmula por Río Branco ¿verdad? exactamente porque le adjudicamos a Río Branco una importancia fundamental es que hicimos todos los esfuerzos para que la compañera Graciela Villar estuviera visitando la ciudad de Río Branco el próximo viernes en una actividad que va a constar de alrededor de las 10 de la mañana va a estar llegando a Río Branco va a hacer una caravana por la ciudad nos vamos a encontrar al mediodía en la sede del Frente Amplio donde vamos a compartir una actividad política donde va a poder hablar Graciela Villar va a hacer su discurso en fin vamos a compartir algo sólido también porque la vida no se trata solo de discursos vamos a compartir algo ahí así que bueno estamos muy entusiasmados y muy felices de que los dos candidatos tanto Daniel Martínez que nos visitó en Melo el otro día con un acto precioso una caravana lindísima y un acto precioso en el salón Millennium porque en realidad el tiempo no acompañó y tuvimos que hacerlo adentro y ahora con Graciela Villar y un viernes que va a ser muy intenso porque bueno los días pasan y pasan y estamos arriba de las elecciones y bueno y estamos además convocando a todos y todas las Frente Amplistas a que cada día más transitemos y militemos visitando conversando con la gente difundiendo las propuestas yo a veces escucho de que hay poca propuesta yo creo que hay muchas propuestas y que hay que estar muy atento a las propuestas yo creo que hay muchas propuestas y que tenemos que estar con los ojos bien abiertos y bien despiertos en difundir las propuestas nuestras y en evaluar las propuestas de los otros partidos coincidís ahí con Sabián entonces coincidís con Mónica Sabián por supuesto que sí en primer lugar me quiero referir a las propuestas del Frente Amplista del Frente Amplista y de las cuales tenemos un programa único hecho y elaborado y aprobado por un congreso con miles de militantes participando opinando discutiendo y llegando a una síntesis que realmente nos pone en una posición muy buena frente a demás partidos que bueno ahí a última hora lograron hacer un ensamblaje de programa entre posiciones que son diametralmente distintas pero que además que además hoy plantean un gobierno multicolor con un collage de propuestas que van desde la calle Manini Calvi Partido Independiente Miere el animalista del doctor Salle que va a estar bueno en esa hacer un programa de cara a un balotaje bueno es el programa multicolor que plantea la oposición alternativa a un programa de frente amplio que pretende en primer lugar en materia económica conservar los equilibrios macroeconómicos que nos permiten diferenciarnos de la de los tres países vecinos en forma totalmente sustancialmente distinta porque aquí se ha valorado mucho a Paraguay bueno Paraguay tiene un 3,7 de menos de crecimiento de crecimiento de crecimiento entonces y era la panacea ¿no? poco menos que había que irse a vivir a a Paraguay entonces nosotros queremos mantener la negociación colectiva queremos más descentralización de la universidad de la república acabamos de definir un polo de desarrollo del noreste de la universidad integrando a Cerro Largo a Tacuarembó y Rivera para potenciar el desarrollo universitario estamos en Cerro Largo el departamento que tiene menor tasa de egresado universitario por habitante y un departamento que indudablemente tiene un rezago en materia de educación terciaria queremos desarrollar el polo tecnológico que empieza a construirse en los primeros días de febrero acá en Melo en Cerro Largo tenemos pensado además la participación en salud de una manera distinta extendiendo la cobertura de FONASA hasta los 23 años un programa de salud preventivo de adicciones y de tratamiento de adicciones igual al incorporado en el sistema nacional integrado de salud estamos yendo a una reforma del formato jurídico de ACE que le permita un mejor dinamismo una mejor estructura de funcionamiento en materia política agropecuaria más y mejor política diferenciada hacia los pequeños y medianos productores rurales todo lo que tiene que ver con las mesas de desarrollo como eje del proyecto de apoyo al agro una política diferenciada de frontera con énfasis en la realidad local no es lo mismo la frontera uruguaya brasilera que la frontera argentina pero tampoco es lo mismo la frontera de artigas que la de cerro largo en materia de desarrollo de de Mides una reestructuración del Mides haciéndolo más eficiente y adaptado a una nueva realidad hoy no estamos en una realidad de crisis profunda y de emergencia social como estábamos en el 2004 por lo tanto ese ministerio que fue creado con una estructura para el 2004 para la emergencia social hoy no tiene cabida tiene que readaptarse y tiene que pasar a ser a cumplir los cometidos que son específicos que dice el título del ministerio desarrollo social entonces tiene que ir a políticas activas que conserven y consagren derechos que en muchos casos han sido de vanguardia tenemos que mejorar aún más en el tema de jóvenes de políticas hacia los jóvenes y una nueva realidad que tenemos que es los avances que han habido en la tasa de envejecimiento de la población fruto de las políticas de salud de estos gobiernos que estamos en 84 años en la mujer y en 78 años en el caso del hombre y que proponemos para eso una que creo que debe ser la más ambiciosa de todas las propuestas que es en el marco del diálogo con todos los actores políticos de todos los partidos y de toda la sociedad colectivos de jubilados y de trabajadores la reforma de la seguridad social un gran tema un gran tema un tema de estado que tiene que ser encarado por todos los partidos ¿verdad? con altura con la participación de todos escuchando a todos pero que en el mundo entero se está dando y nosotros no lo queremos hacer a lo Bolsonaro a tapa cerrada lo queremos hacer con la participación de todos escuchando a todos y tenemos una serie de propuestas en ese sentido como por ejemplo el retiro parcial ¿verdad? el retiro parcial que le permite a los trabajadores y trabajadoras mantenerse en actividad por más tiempo mientras renuncian a parte de su salario que lo transforman en pasividad eso le permite además mantenerse activos mantener este los estados anímicos de ser personas activas y permite el ingreso de nuevos jóvenes al mercado en ese sentido también me quiero detener en una propuesta interesante que estamos haciendo que es la de la recapacitación de los cuarentones y cincuentones que se quedan sin trabajo y que lo vamos a hacer a razón de 80.000 trabajadores por año totalizando 400.000 trabajadores que van a estar siendo reciclados a las nuevas tecnologías la incorporación de tecnología es un dato de la realidad hoy ustedes están transmitiendo cuatro equipos totalmente distintos desde la sociedad agropecuaria con una valijita con una valijita ¿verdad? sí más allá de que Araujo a veces se me enoja un poco con la conectividad pero estamos todos con celulares LTE y estamos escuchando a su vez en vivo a la propia radio Río Branco como lo hacemos frecuentemente eso es conectividad eso es desarrollo tecnológico eso es fibra óptica ahora eso lo tenemos que llenar de contenido una perdona y con eso termino un reciclaje de 400.000 trabajadores a lo largo del periodo que va a estar financiado además por ganancias del Banco República por la mejora de gestión incluso Martínez anunciaba que esas ganancias del Banco República 120 millones se destinarían a las pequeñas y medianas empresas bueno ahí hay otra parte generadores de empleo si los hay primero el 75% de la actividad económica está regido por pequeñas y medianas y es además el responsable del 80% de la mano de obra que se genera en el país por lo tanto gran apoyo a UPM por supuesto que sí pero mucho y más eficiente apoyo a las pequeñas y medianas empresas a ese pequeño y mediano comerciante a ese pequeño y mediano productor rural a ese pequeño y mediano tambero política diferenciada hacia el sector arrocero a través del subsidio al gasoil en la tarjeta de crédito todos sabemos que acá para producir un hectáreo de arroz se precisan 150 litros por hectárea bueno son 150 litros por hectárea y van a tener un reintegro como hoy tiene el IMEX y las NAFTA entonces bueno esas son algunas de las políticas que estamos proponiendo por lo tanto hay mucha propuesta no hay que quedarse solo en los eslogans lo primero que marcaste fue consejo de salario consejo de salario que se tienen que mantener y que se tienen que mantener tal como están modificándose hay modificaciones que tienen que ser incorporadas como por ejemplo algunos conceptos de productividad de certificaciones médicas que se tienen que incorporar a la canasta de servicios como también como también se tiene que incorporar a la negociación colectiva los conceptos de derechos adquiridos de los nuevos colectivos que eso también hay que incorporarlo porque son distintos ¿verdad? ha ido cambiando y la incorporación de tecnología como una parte una variable más de la negociación todas aquellas empresas que incorporan tecnología y que por esa incorporación de tecnología van a generar ahorros eso una parte de esos ahorros que se traducen en lucro deben ser destinadas a un programa de recalificación o de reciclaje de esos trabajadores entonces ahí yo creo que el Estado tiene un rol fundamental que cumplir ese papel no se lo podemos pedir a una empresa que lo haga pero si tiene que estar el Estado ayudando a través de UTU sobre todo fundamentalmente a la recalificación de trabajadores cuando ustedes empezaron a hacer el periodismo y ahora ha cambiado radicalmente bueno fue otro de los puntos que hizo Campeé Martínez en su discurso al Melo exactamente de recapacitación si, si el reciclaje ¿verdad? el reciclaje nosotros que trabajamos yo trabajo en la salud en la salud por ejemplo la incorporación de la historia clínica electrónica ha dejado por el camino a una cantidad de trabajadores que trabajaban en archivo médico guardando cambiando papel bueno cada vez que la persona iba a ir a hacerse un estudio a Montevideo tenía una valija con la historia clínica cargando papel hoy hoy a partir de hace 15 días el médico en Montevideo con la cédula de identidad accede en una computadora igual a la que tiene Néstor a la historia clínica del paciente en Melo entonces eso es un gran cambio tecnológico ahora eso no puede ser dejando gente por el camino la gente que tiene esa gente que trabajaba en archivo médico tiene que ir a reciclarse y cumplir otro rol lo que yo no entiendo es lo siguiente o sea se dice que el país está en una zona de confort pero todos los candidatos pese a esto yo se lo preguntaba recién a Javier estamos en una zona de confort pero necesitamos bajar el gasto público y aumentar la inversión si no estamos en una zona de confort si precisamos bajar el gasto público aumentar los sueldos porque entonces Martínez en su alocución a veces señala que estamos todo mejor que podemos salir que el Uruguay ha mejorado que estamos mejor no entiendo la ecuación no, no el estar mejor desde el punto de vista como sociedad consumiendo más con mejores indicadores tiene costo eso tiene un costo alto cuando usted accede a reproducción humana asistida gratuita alguien lo paga acá no hay cenas gratis cuando usted accede el 54% de los universitarios son primera generación y el 57% son hijos de trabajadores alguien está pagando eso eso tiene costo cuando usted tiene mire hay una discusión muy interesante con respecto al tema del costo en las industrias o en las empresas mira hoy el salario no es la variable de costo mayor y ese es un tema que ustedes como periodistas está muy bueno que algún día nos inviten a discutir con información con altura en fin a discutir estos temas ¿cuáles? es la ineficiencia la ineficiencia nosotros tenemos estándares de eficiencia de productividad bajos con respecto a otros países hoy se conoció la noticia de que Alemania baja 7 horas semanales la jornada laboral ¿por qué lo hacen? ¿pierden eficiencia? no, ganan eficiencia entonces hoy no podemos centralizar y enredarnos en que el costo de los salarios es la principal variable de costo no el peor indicador de costo que tenemos es la ineficiencia laboral que tenemos y empresarial el buen multiempleo es común en Uruguay porque no les da el salario sería entonces bueno que yo ganara el multiempleo no es un buen indicador de calidad de vida ni de vida ni de calidad de vida ni de deficiencia lo ideal sería que cada uno de nosotros trabajara en un lugar donde teniera lo que debemos rendir y pudiéramos tener o las otras usted se acuerda de los viejos principios basistas de las 8 8 y 8 verdad 8 para trabajar 8 para descansar y 8 para disfrutar ¿sabes lo que me enteré respecto a lo que está planteando? tiendas Montevideo y otras cadenas grandes que están presentes en la ciudad de Melo le bajaron a 4 horas a los empleados para mejorar la eficiencia bueno por eso te digo eso va a favor de lo que te estoy diciendo el gran problema hoy nosotros tenemos distintos problemas en cuanto a la gestión de las empresas y la gente focaliza mucho en el Estado y es verdad que el Estado la discusión del Estado más grande más chico es una discusión estéril es absolutamente estéril lo que sí hay que tener la discusión de un Estado eficiente inteligente y eficiente bien gestionado lo mismo pasa con las empresas las empresas no tienen que tener más o menos trabajadores no pasa por ahí discusión no tienen que tener la discusión de si más o menos pago la discusión pasa por cuán eficientes y eficaz son esa es la discusión entonces a veces en la vorágine electoral escuchamos eslogan y repetir eslogan y escuchamos por ejemplo un talvi diciendo que tenemos que ser como Chile en educación cosa que absolutamente descarto porque las luchas estudiantiles y sociales en Chile por la educación paga son vergonzosas nos avergüenzan en materia de igualdad y de equidad social por favor que no me quiero parecer con Chile en materia de educación por favor que no me quiero parecer con Chile donde por ejemplo no existe un fondo nacional de recursos y un un enfermo renal está condenado a medicación y morirse porque no hay trasplante financiado por un fondo nacional de recursos como tenemos acá que ojo no estoy defendiendo una cosa que se ha creado por el frente amplio si ha sido muy mejorada por el frente amplio que por ejemplo incorporó la canasta de medicamentos que no la habíamos incorporado antes y hoy vemos importantes dirigentes rasgarse la vestidura porque tal o cual fármaco no está ahora cuando fueron gobiernos ellos no había ningún fármaco entonces el fondo nacional de recursos que es una excelente herramienta y que hay que reconocerlo fue creado durante la dictadura porque acá hay que decir todas las cosas como son fue una gran creación uruguaya de solidaridad intergeneracional en lo cual todos nosotros aportamos una muy pequeña que nunca nadie ha dicho no, no vamos a aportar más eso sin embargo le ha dado solución a prótesis de cadera de rodillas a una canasta de medicamentos muy importante a una cirugía cardíaca de excelencia como tiene el país eso ha sido a través del fondo nacional de recursos en materia de salud gran desafío los especialistas para esta suerte bueno nosotros estamos tenemos primero un buen diagnóstico el país tiene 16.000 médicos más o menos 16.000 médicos de los cuales el 30% solamente está en el interior y de los cuales solamente el 7% están al norte del río negro entre los que Cerro Largo se cuenta sin estar pero solamente el 7% entonces eso es lógico es claro que que amerita soluciones rápidas esas soluciones rápidas pasan por el diálogo con la academia rápidamente no puede ser que en el Uruguay una cátedra o un catedrático se le antoje que pueden salir dos urólogos o dos por año y es eso el cupo que dan porque la universidad de la república es pública y la pagamos todos con nuestros impuestos entonces amerita que esté al servicio de las causas nacionales y esta es una causa nacional y nosotros ya planteamos desde el equipo de Pablo Guarino que el primer planteo que vamos a hacer en la cámara de representantes es el tema de la resolución de los especialistas en el interior para eso tenemos un par de ideas que las vamos a plasmar en un proyecto de ley la primera de ellas es que las residencias médicas ¿verdad? el internado ese que hacen los médicos al final de la carrera sea en el interior y por más tiempo y remunerado que hoy es remunerado pero no para todos porque hay un cupo va a ser para el 100% en segundo lugar que los posgrados el régimen de posgrados del interior se fortalezca hay dos regímenes de posgrados uno es internado en Montevideo tener que ir a cursarlo en Montevideo lo cual genera un enorme desarraigo y hace que el médico que va a cursar el posgrado en neurología ponele vuelve a Montevideo y termina siendo contratada una empresa en Montevideo entonces lo que hay que flexibilizar es que el régimen de posgrado del interior que así se llama la Universidad República se haga desde el interior y se le permita ir un viernes de tarde cursar el viernes de tarde el sábado de mañana el sábado de noche y que haya un régimen de tutores a través de acuerdos tanto con FEMI como con ACE para que los especialistas en el interior puedan ser tutores de esos médicos y el tercer y último aspecto de este punto es generar una renuncia fiscal a los prestadores que contraten a esos residentes que ya los residentes tengan trabajo en la especialidad en el lugar eso se algunas cosas se están haciendo pero no hay marco legal entonces cuando hoy vos tenés como nos ha pasado y estamos saliendo en Río Branco que tenemos especialistas en formación en formación no titulado en formación bueno queremos darle marco legal para que puedan a través de una autorización de la cátedra ejercer y así ir haciendo su espacio y su lugar en el interior y se queden en el interior después que ¿verdad? un último aspecto sobre este tema porque digo a veces se dice que no hay propuestas no nosotros tenemos propuestas es el tema de los especialistas extranjeros queremos mediante eso sí una ley de emergencia determinar que por un plazo de 10 años hasta que no se corrija lo anterior puedan ejercer en la especialidad teniendo un arbitraje rápido de la cátedra que les permita hoy el Ministerio de Salud Pública mediante un decreto les habilita a trabajar por 6 meses con un contrato en una empresa bueno nosotros queremos ir a más y habilitarlos a que por 10 años puedan ejercer siendo especialistas documentadamente probados que son especialistas realmente puedan ejercer en el ámbito público y privado en el interior del país exclusivamente exclusivamente en el interior exclusivamente José Luis agradecerte la presencia no muchísimas gracias a ustedes un gusto como siempre nos sentimos como en casa doblemente doblemente y un saludo grande a la gente de Río Branco convocarla para el viernes a la mañana en el local central del frente en Río Branco a recibir a la compañera Graciela Bizar y en la noche los que nos puedan acompañar recibir a Rodolfo Nigno Boca acá en Melo en el barrio García en un acto central de la candidatura de Pablo Guarino como ir cerrando la campaña como ir cerrando de a poquito de a poco se va cerrando afortunadamente porque tenemos un sistema electoral extenso ese es otro tema excesivamente que no hay forma de poder soportarlo la gente está cansada de este tema electoral y nosotros que no podemos ni siquiera dar respuesta como corresponde a la gente pero ese será tema para otra entrevista gracias José la sociedad agropecuaria que estamos acá saliendo éxitos en esta jornada en este evento que es tan importante para Cerro Largo y que vamos a acompañar el día sábado Néstor lo estamos despidiendo y ya viene Fernando Candiota ¿no? exactamente a la gente de Río Branco un saludo grande ya están llegando estos estudios de los criollos del agropecuario Fernando Candiota con su audición el saludo grande para la gente de Radio Río Branco para toda la gente de la tercera nos vemos nos encontramos nos hablamos mañana a las 7 de la mañana que pasen bien Somos la radio del interior de Cerro Largo Somos la radio de los productores y trabajadores rurales Somos los que siempre estamos Somos los que les ofrecemos mayor cantidad de horas de transmisión de una de las muestras agrícolas ganaderas más importantes del país Somos porque somos su radio Somos la nueva radio Río Branco Presenta Frigorífico Pool Creditel y el gobierno departamental de Cerro Largo